En Danet nos preguntamos, ¿hasta dónde llegarías por algo dulce? Nosotros llegamos muy lejos para traerte de Italia el sabor inigualable de sus avellanas. De Madagascar, la dulzura de su vainilla. Y de Bélgica, la intensidad de su chocolate. Así, creamos los nuevos Danet Collection, que están buenísimos. Danet Collection, ¿estás para algo dulce? Estás para una net.